Hola, ¿cómo están? Yo soy Máfora Benítez, bienvenidas una vez más al canal. Estoy súper contenta de tenerte por aquí. Si eres nueva, te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajito que dice suscribirse y por supuesto darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. El verano ya llegó en todo su esplendor, el calor se empieza a sentir y por eso debemos tener ciertos cuidados con nuestro rostro para que se mantenga bello y que esta temporada no lo maltrate. Recuerda que me puedes seguir vía Instagram porque por allí hace algunos días te di algunos consejos para también mantener tu cabello bonito en esta época del año. No te olvides que también puedes seguirme vía Facebook y en todas mis redes sociales, en todas estoy como Máfora Benítez y ahora sí vamos a comenzar. Para este video y con el fin de que sea mucho más completo, es que he agrupado tanto los productos de cuidado del rostro como los productos de maquillaje. Vamos a hablar de los indispensables, los productos esenciales que no pueden faltarte en esta temporada para que tu rostro, en realidad tu piel, se mantenga hermosa y tu maquillaje se vea perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué producto no puede faltarte en esta temporada y es indispensable en todo el año? No solo ahorita, sino siempre. Es un limpiador facial. Sobre todo el rostro tiende a producir más oleosidad y por ende la suciedad del rostro se pega mucho más por esta misma oleosidad que produce debido al calor. Entonces es importantísimo que tengas un limpiador o un, digamosle, desmaquillador porque también este sirve como desmaquillador y limpiador. Mi favorito es el de la Roche-Posay de la línea Effaclar, que es un gel limpiador para pieles grasas. Esta es una marca totalmente dermatológica, así que es muy, muy recomendada. Díganme en los comentarios si ustedes desean ver un video completo explicándoles mi rutina de limpieza diaria, paso a paso. El otro producto es indispensable siempre en tu kit de limpieza facial. Muy aparte de tu gel limpiador o limpiador líquido que tengas, creo yo que es indispensable tener un agua micelar que puedas utilizar de una forma mucho más rápida, quizá para que lo lleves de viaje, quizá para cuando no estés maquillada y simplemente quieras darle un poquito de refresh a tu rostro. Entonces un agua micelar me parece también indispensable para cumplir la función que, bueno, digamos que complemente el trabajo que hace el gel limpiador. Y esta que a mí me gusta es de Garnier, que tiene también para otros tipos de piel. También puedes complementarlo con la misma agua micelar Effaclar de la Roche-Posay que ya te mostré o el agua micelar de tu preferencia. Recuerda que yo solamente te estoy dando unos ejemplos para que ustedes puedan identificar mucho mejor los productos. Sin embargo, ustedes van a decidir al fin del día qué productos son los que realmente les gustan y les van súper bien a su piel. En esta temporada de calor muchas personas tienen la idea errónea de que la piel no se debe hidratar porque ya el calor te hace sudar y demás. Totalmente falso, esto es un mito. La piel siempre debe hidratarse. Cualquier tipo de piel seca, normal, mixta o grasa debe hidratarse. Sin embargo, para esta temporada de verano creo que quizá podemos dejar de lado las cremas hidratantes y buscar unos hidratantes de textura gel o mucho más ligeros para sentir que estamos hidratando pero no quizá con una sensación grasosa o una sensación extraña por el calor mismo que a veces nos genera mucha más incomodidad. Tengo tres opciones de hidratantes que me parecen espectaculares, que son indispensables para esta temporada y todo el año, que tienen estas características que les he mostrado. Son geles, quiere decir que no son pesados, son refrescantes y también se absorben súper rápido para que la piel no lo bote. Los he puesto en orden de precio para que ustedes busquen la mejor alternativa. Uno que me encanta es este gel hidratante efecto matificante de Saison. Es muy bonito, de verdad, se los súper recomiendo. Si vamos un poquitito elevando el precio, este otro hidratante es el Hydro Boost de Neutrogena, que también contiene ácido hialuriónico. Es muy bueno, súper fresquito, se evapora muy rápido en la piel. Y mi favorito es el gel hidratante de la Roche-Posay de la línea Efaclar, es decir, la línea para pieles mixtas a grasas. Y este tiene un plus, digamos, a diferencia de todos los demás, y es que tiene un efecto matificante, ideal para esta temporada de calor. Y el protagonista, creo yo, de todo este video y por el cual de verdad quiero hacer un súper énfasis, porque en serio es indispensable, es vital, esencial, importante, necesario, primordial, y todos los sinónimos que vengan a su mente, que ustedes tengan un protector solar exclusivamente para el rostro. No solamente nos va a proteger del sol, obvio sí, es lo más importante para esta temporada de verano, pero también va a evitar que su piel se manche, que por ahí tengan alguna enfermedad con la piel, y que también envejezcan rápidamente. Así que un protector solar es indispensable hoy y siempre. Los que a mí me gustan, porque les tengo algunas opciones, son las que les voy a comentar justo ahora. Los primeros, que son mis favoritos, son estos de aquí de MedBlock, que los consiguen en todo lo que es Perú. Originalmente lo venden aquí en Lima, y ustedes lo pueden encontrar ya mismo en mi web, www.maferbenites.com, y va a llegar a toda parte del Perú, así que ustedes tranquilas. Me gusta este protector solar por las siguientes razones. La primera es que tiene de protección 50, es decir que es ideal, súper bueno. Su protector solar, cual sea, debe tener de 50 a más, ¿ok? La segunda característica que me encanta, es que ya sea que lo tengas con color o sin color, ambos se adaptan súper bien a tu piel. Entonces no necesitas como que por ahí estar combinándolo con algo, o sentir que, ay, me puse el de color y no me queda. Tranquila, realmente se adaptan súper bien. Yo los uso en clase y se adaptan muy bien. Y la razón por la que más me gustan es porque prácticamente desaparecen en lo que es sensación. No se nota grasoso, no se nota una cosa blanca, desaparece por completo y queda como una pequeña película muy bonita en la piel. No queda para nada graso. Entonces es ideal para que las que lo utilizan solamente su protector solar bien y las que quieren maquillarse después también muy bien, porque no va a afectar en nada. Estos son ambos protectores solares líquidos. Si ustedes buscan otra opción en esta misma marca, porque quizá no les favorece los líquidos, hay esta otra que es compacta para las chicas que quizá ya lo quieren ver más como un maquillaje y menos como protector solar y ya quieren ahorrarse los pasos, pueden utilizar esta que es la versión compacta que es como una basecita, digamos, y viene con su esponjita, lo cogen por aquí y se lo aplican en el rostro. También lo pueden aplicar con los dedos o con una brochita como si fuera su maquillaje. Además que este lo pueden llevar en la cartera súper fácil y retocárselo durante el día. Y otra opción que me encanta, que ustedes también pueden adquirir, es este protector solar de Isdín. También, como los que ya les mencioné, dermatológicamente probado, de protección 50. Este es incoloro y también funciona súper bien. Así que ya lo saben, si ustedes quieren adquirir alguno de estos, lo pueden encontrar en mi web. Y si ustedes ya tienen un protector solar, las felicito. Me encanta que ya lo tengan. No se olviden, cerro todos los días. Vamos a dejar de lado un poquitito nada más lo que es cuidado de piel para complementar esto con el maquillaje. Yo sé que muchas de ustedes quizá ya tienen una rutina de cuidado facial y me parece increíble. Yo realmente quería complementar y corroborar lo que ustedes ya tienen. Sin embargo, también sé que me van a pedir que les recomiendo algunos productos de maquillaje porque algunas trabajan o simplemente se van un día de playa, un día de piscina y quieren que su maquillaje se siga viendo igual de hermoso a pesar del calor. Para esto, ¿qué productos creo yo son indispensables? El primer indispensable con respecto a maquillaje es una base de acabado mate. Si ya el calor nos pone un poco oleosas, si la piel con el calor tiende a sudar, claramente una base luminosa no va a ser lo más ideal porque si ya se ve un poquito jugosita, con el sudor y con el calor se va a ver más y va a dejar de ser agradable. Así que una base de acabado mate me parece la mejor opción. También les voy a dar varias alternativas para que ustedes escojan la que prefieran. Tenemos la Promate de L.A. Girl que es una base de mediana a alta cobertura, muy bonita, acabado totalmente mate. También tenemos la 24 Horas Super Stay de Maybelline, bastante conocida ya por ustedes. Viene en una gama de tonos muy bonita, larga duración y acabado mate. La Resist de Bogue que quizá ustedes no han probado tanto, pero yo les doy mi voto de fe porque realmente es muy buena, es totalmente mate, de media a alta cobertura, una excelente duración y tiene un precio muchísimo menor al de todos. Ya lo pueden también encontrar en mi web www.maferbenites.com Tenemos ahorita todos los tonos disponibles y otra opción que quizá también han escuchado mucho es la Infraelible Promate de L'Oreal. Cualquiera sea la base que ustedes elijan, si la están buscando para el verano y no tienen la piel seca, porque si tienen la piel seca, ahí sí no les va a gustar, es que ustedes lean un poquitito el envase y ahora la gran mayoría de bases líquidas que tienen acabado mate lo dicen. Así que traten de guiarse por eso para que hagan una compra inteligente. Sea cual sea la base que utilices o ya tengas una de tu preferencia y no desees comprar otra de acabado mate, te recomiendo tener un polvo compacto. Esto me parece súper indispensable porque vas a poder retocarte durante el día. El calor tiende a desprender el maquillaje con mucha más rapidez, a diferencia del invierno, que mantiene el maquillaje como más pegadito al rostro, vamos a decirlo así para que lo entiendan. Entonces, si uno quiere estar retocando durante el día para mantenerse igual de mates o de bonitas, es importante que tengan un polvo compacto que puedan llevar en la cartera para que puedan hacer su retoque. Dos opciones que me gustan y les puedo recomendar son las de L'Oreal True Match, esta línea me parece súper bonita, y los Pro Face de LA Girl, que ambos vienen en una buena cantidad de tonos y tienen un precio bastante económico. ¿Qué otro producto para mí es indispensable en esta temporada? Si bien creo yo que no todas se maquillan las cejas, la gran mayoría de personas ahora sí lo hace y me parece genial porque a mí me encantan las cejas como súper definidas. Pero bueno, es importante que si se van a ir a la playa, a la piscina, o son de las que caminan mucho, por ahí se me vayan a pasar un poquito de papel con algún poquito de sudor o se metan a la piscina. Lo importante es que ustedes entren con cejas y salgan con cejas. Entonces, sí es indispensable que tengan una pomada, porque aquí sí solamente es pomada, lo que es a prueba de agua. Las sombras no son a prueba de agua, los lápices no son a prueba de agua, así que simplemente sería pomada. Vamos a poner este indispensable solamente para las que usan algún producto para las cejas. Si usas lápiz y realmente quieres meterte a la piscina, el lápiz no va a durar, las sombras tampoco. Dos opciones que me gustan es la Brow Pomade de LA Girl y el Betún para cejas de Bouguet, que tiene un precio súper económico también. Así que ambos los puedes conseguir en los tonos que más se les acomode a su tipo de piel, bueno, a su tono de piel. Por último, pero no menos importante, ahí sí creo que todas utilizan una máscara de pestañas. Para alargar las pestañas, darles volumen, abrir la mirada y darle ese toque femenino al maquillaje. Entonces, ¿es indispensable? Honestamente, yo creo que sí. Y sobre todo para esta temporada de verano es indispensable una máscara a prueba de agua o más conocida como waterproof, porque muchas personas la conocen como waterproof. No sé por qué sienten que es diferente, pero bueno. Y también les voy a dar algunas alternativas en base a los precios para que ustedes elijan la mejor. La primera y más económica es la pestañas de muñeca de Bouguet o toda la cama de máscaras de Bouguet que son buenísimas. También pueden encontrar las máscaras de Maybelline que son fantásticas. Esta es de Folges Volumen. Es muy bonita. Me encanta. Y última, pero no menos importante, esta que descubrí recién y también me parece fabulosa es la Unlimited Máscara de L'Oreal. Ambas opciones súper buenas y les he puesto en orden de rango de precios. Y bueno, mis amores, yo espero les haya gustado mucho este video y les haya sido de utilidad. Realmente le hemos puesto el corazón al video. Yo le he puesto la garganta al video porque, olvídense, ahorita ya mi garganta está, pero de lasco. He fingido un poquito la voz para que ustedes no me escuchen tan mal. Así que espero valoren el esfuerzo porque no se queden sin video. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver en este canal para poder tomarlos en cuenta y realizarlos próximamente. No te olvides de suscribirte, por supuesto, para que esta familia crezca. Le das click al botón que está aquí abajito que dice suscribirse y, por supuesto, de seguirme en mis redes sociales. Nos vamos a ver en un próximo video. ¡Chao!